Hoy empezamos con la temporada número 2 del Calamity Mod, ya nos encontramos en el modo difícil. Así que acompáñame en esta aventura donde vamos a enfrentarnos contra jefes muy poderosos y veamos si este mongolo logra vencer a los mismísimos dioses. ¡Empezamos con el modo difícil del Calamity! Vamos a matar hoy a Criogen, o eso espero. Para esto necesitamos la llave criogénica y tengo planeado hacer varias cosas. También quiero derrotar a unos Mimics, o sea, Mimics sagrados, no de los que se encuentran en las cuevas. O sea que tenemos que ir por muchísimas almas de la noche y de la luz. Y aprovechando que me dieron una pluma de hielo, que qué buena suerte tuve, ¿no? Vamos a ir por un guiberno, o sea, vamos a ir a volar un rato y vamos a matarlo para conseguir almas del vuelo. Y poder hacer unas alas, que no sé qué accesorio me quitaría. Pero bueno, vamos a ver cuando tengamos las alas. Vamos a hacer de una vez por todas algo que quería quitar desde hace tiempo. Este altar, que molesto es, ¿eh? Por fin podemos quitarlo, ya que tenemos el gran martillo. Y aprovechando, los altares ya no hacen que aparezcan los minerales del modo difícil. O sea, el paladio, el oricalco y todos esos. Ahora, al romper un altar, pasa esto. Dan almas. Eso está muy raro. Oh, what the fuck. ¿Y esto? Me acaban de soltar un martillo. ¿El altar me acaba de soltar un martillo? Oh, what the fuck. Está gigante. Ah, no, es un martillo, es un arma. Pensé que era un martillo. Me lo voy a quedar nada más porque se ve bueno, ¿eh? Ok, después arreglo esto. Bueno, vamos a ir a buscar a un guiberno. A ver si podemos matarlo. El aire es cada vez más frío a tu alrededor. Sí va a invocar un mecánico. ¿Lo intentamos? Esqueletro mecánico, pues. Inténtalo, inténtalo. Va, lo intentamos, ¿eh? Ahí está, llegó. Lo intentamos, ¿eh? Uy, qué buena esquivada. No, me voy a morir. Ah, fuck. No, era imposible hacer eso. No, era imposible. Dale con la mesa. A ver, vamos a esperar aquí a ver si viene. Ah, de hecho, también debería de cambiar la armadura, ¿no? Creo que para este momento debería de ir a buscar una armadura que se crea con las cosas que te sueltan las arañas de las cuevas. Eh, ya llegó guiberno. ¿Dónde está? Ahí está guiberno. Vení, vení. Mira, me acaban de soltar un arma nueva. Ay, 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 vení. Le pongo una torreta. Y bueno, creo que guiberno está bastante sencillo, ¿no? Para el que preguntaba cómo enfrentarse a guiberno, justo cuando venga, te dasías. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Te dasías? Y mira, esquivada fácil. GG, qué fácil es, guiberno. 18 almas me soltó. Necesito dos más, así que vamos a buscar a otro. Pero antes me soltaron un arma. Bueno, no está mal, pero no la pienso usar, la verdad. Ya llegó, otro guiberno. La bufanda se dasía más rápido que el escudo, ¿no? Ay, me hice mucho daño de caída. Pensé que tenía algo para que me negara el daño de caída, pero al parecer no. Ay, guiberno, es que ya te tengo más tanteado. Pobrecito. Ahora sí, tenemos 36 almas. Ya me puedo ir. A ver, a ver, entonces tenemos almas de vuelo, 36, y la pluma de hielo. Con esto en un yunque de mitril. Ay, no, qué tonto. No me acordaba que necesito un yunque de mitril para poder hacerme alas. Hola, guapo. Lo nalguea y se queda viendo el directo. Los piratas se aproximan por el oeste. Ok, vamos a derrotar a los piratas, ya que no podemos hacer las alas porque primero necesito derrotar a los jefes mecánicos. Un clock, hay una cosa llamada Cosmo Light, que te sirve para cambiar de día y de noche a voluntad. Ok, me lo guardo. Pero primero vamos a tratar de derrotar a los piratas. No sé si traigan cosas nuevas los piratas. Les hago muy poquito daño. Ay, no, está el pirata ahí. Me tengo que meter a las casas para que no me dé el pirata. Aquí, desde acá puedo atacar a los delejitos. Mira, los hackeé bugueados. Me los bugueé a todos porque me metí aquí a mi casa y desde acá no me... Llegó el holandés y no lo vi. Me voy a quedar a esta altura mejor por si vuelve a salir. Pensé que me avisaba, pero al parecer no, ¿eh? Voy a salir de esta zona para ver si veo al holandés porque no lo veo, ¿eh? Ya casi terminamos la invasión. No sé por qué se fue. Los piratas han sido derrotados. Pero no llegó el holandés. O sea, sí llegó, pero no los derroté. Me soltaron el báculo del pirata. Me soltaron el báculo del pirata. A ver, ¿qué es mejor? ¿El báculo del pirata o lo que me soltó? La muralla. Mira, una velita. La pongo ahí. ¿Qué uso? Esto hace 42 de daño de invocación y esto hace 53. Creo que los piratas son mejores, ¿eh? Aparte están muy kawaii. Y hacen caquitas de vez en cuando. Derrotamos... Ah, sí lo derrotamos. Qué raro, ¿no? No enfrentado sale. Eso está re bugueado. Pero al que sí derrotamos fue a la invasión pirata. Y esta ni siquiera la tenía planeada, ¿eh? Muy bien. Tenemos que hacer una zona de batalla acá, ¿no? En la zona de nieve para derrotar a Creogen. Pero antes vamos a ir a romper más altares para conseguir almas. Y con esas almas voy a poder hacer mimics. Ay, tenemos aquí altares para romper. Mira cuántas almas. Mira cuántas almas. Me estoy chetando, ¿eh? Aquí más altares. Roto, roto. Tal vez no consigo minerales. Pero, ¿66 almas de la noche? ¿Quién me las quita, eh? Un clock que mimics invocarás primero. Los que se crean con llaves de la noche. Porque no tengo almas de la luz aún. Ok, yo creo que con estas almas son suficientes, ¿eh? Me voy. Vamos por cofres y vamos a crear las llaves de la noche. Aquí está. ¿Llave de la noche? Banco de trabajo. Uy, me asusté. Pensé que también necesitaría un chunque de mitril. Aquí está. Vamos a crear, yo qué sé, unas 3 llaves de la noche. Con 3 llaves de la noche y las demás almas de la noche me las voy a guardar por si en algún momento las ocupo. La luna de sangre se alza. ¡No! Sirve para ver si hay algo nuevo, ¿eh? Vamos a estar por acá farmeándolos un ratito. ¡Ya me la soltaron! La varita del nimbo. Con esta varita, mira, puedes poner una nube. Ay, espera que me matan. Con esta varita puedes poner una nube que está bastante buena porque hace que llueva. De hecho, ¿puedes poner dos nubes al mismo tiempo? Ahí está. Hace que llueva y hace daño en este área. Está muy buena esta varita. Consigue 10 estrellas fugazes, 7 almas de luz, 7 almas de la noche, 5 enzimas de la luz para hacer un cosmolig que te sirve para hacer de día o de noche. Cosmolig. Cosmoluz, ¿no? Así es esto. Me lo guardo, ¿eh? Lo voy a poner en favoritos y mira, sale acá. Ahora ya no se me va a olvidar. Me va a servir bastante. ¡Ya por fin se va la luna de sangre! Entonces, cofres. Tengo 8. Bueno, nada más necesito 3, así que guardo estos. Primera vez que vamos a tratar de derrotar a los mimics de la noche. Vamos a invocar a 3. Como tenemos la varita de las nubes, la vamos a poner acá arriba. A ver, entonces ahora sí. ¿Estamos listos para derrotar a los mimics? Yo diría que sí. Sí, es que yo siento que los mimics siempre han sido enemigos sencillos de derrotar. Porque son fáciles de esquivar, ¿eh? Aparte, si tienes una plataforma grande como la que yo tengo, aún es más fácil. No, bastante sencillo el mimics, la verdad. Pensé que me iba a costar más, pero sencillito, easy peasy. Ay, no me sueltes, es un gancho, por favor. Me dan este arma que nunca me ha gustado porque necesitas estar literalmente besando al enemigo para que te sirvan. Me soltaron la pistola de dardos. Esta pistola me encanta, la verdad. Y aparte ni siquiera sé que quería que me soltaran, pero definitivamente no me soltaron nada súper útil. Así que yo creo que voy a farmear a los mimics detrás de cámaras después. Mata a criogén. Ok, matamos a los mimics y no me soltaron nada súper útil. Así que yo creo que vamos a ir a matar a criogén. Y para eso necesito crear la llave criogénica. Es esta. Se crea con 50 de cualquier bloque de hielo. 5 almas de la luz y de la noche. Y esencias de Helium. Lo pongo en favoritos. Y necesitamos entonces ir por almas de la luz y de la noche. Aquí está la bendición subterránea. Y de hecho ya que estamos aquí podríamos agarrar cristales, eh. Mira, aquí están los cristalitos. Uy, ¿qué es eso? Cobalto. Hay paladio. Es cobalto. Me mintieron. O sea, no me mintieron porque no salió el anuncio, así que mala mía. Pero sí salen entonces minerales. What the fuck. Mira, aquí me están soltando esencias de Helium. Son las que necesito para la llave criogénica. Así que me sirve de muchas maneras estar en esta zona. Aparte, como pueden ver, sí salió paladio. O sea, sí salen los minerales del hard mode. Solo que no aviso, sale cobalto y paladio. O sea, bien extraño, eh. Lo del calamity, no entiendo. Uy, un ser de hidradón. Míralo, qué chulo. Aprovecha, sí. Voy a aprovechar ya que estamos acá. Estos dos son del mismo tier. O sea, salen los dos minerales del mismo tier al mismo tiempo, en el mismo mundo. Está muy extraño esto. Debo de checarlo muy bien después. Bueno, sigamos consiguiendo almas de la luz, ¿no? Y están saliendo varios enemigos, así que aprovechemos. También esencias del Helium. Ah, mira. El Amarok, ¿cuánto daño hace? 46. ¡Ah! Nos hace falta conseguir almas de la noche. Así que me voy. ¿Qué es eso? Elemental de tierra. What the fuck es eso? ¿Lo ven? Elemental de... Oh, oh, what the fuck. ¿Qué es eso? Pero bueno. Eso lo dejamos para después. No es como que me interese ir ahorita a matar un elemental de tierra. Yo solamente quiero enfrentarme contra Criogen. Así que me voy por almas de la noche. Que se supone que estarían en esta zona de acá, ¿no? Ah, no. De hecho, almas de la noche ya tengo. ¿Qué estás diciendo? Si yo acabo de romper altares y me soltaron almas de la noche. Así que no sé para qué voy a ir a parmearlas. Tengo 33, pero por supuesto que me sobran. ¿En qué lugar tengo que crear esto de acá? En un yunque. Aquí está. Cosmoluz. Cambia de día a noche y viceversa. Ok, este es probablemente uno de los mejores objetos de todo el Calamity, ¿eh? Es como el reloj del sol del modo vanilla, pero creo que se puede usar infinitas veces. Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. ¿Se hizo de noche? Ah, creo que sí. Mira, ¿se hizo de noche? Se hizo de día. Ah, sí se ve. ¿Es de día apenas? Se hizo de noche. Ah, está rotísimo este. Es que pensé que me lo iba a hacer en mediodía y medianoche. No, pero me lo hace justo cuando amenece o justo cuando va a oscurecer. Esta nueva herramienta me va a servir mucho para pasar lunas de sangre cuando no quiera farmearlas. Ahora vamos a crear la llave criogénica. Para poder de una vez por todas derrotar a Criogen. Y con una llave suficiente, porque no me canso de decirlo, los invocadores no se gastan. Guardamos todo lo que no vayamos a ocupar, que es todo esto. Y por ahora yo creo que no voy a usar la pistola de dardo. Vamos a ir a hacer la zona de batalla entonces para Criogen. ¡Uy! Un slime multicolor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y con siete, ¿no? Plataformas. ¿Cómo quedó? Pobre isla. Cada vez le va peor. Yo creo que esta zona de batalla está bastante bien. Sí, ha llegado el momento de derrotar. Ah, pero quería hacerlo de noche, ¿no? Va, hago de noche. Ahí está. Ahora me tomo pociones. Invoco invocaciones. Accesorios, bien. Pongo nubecitas. Aquí ni es, soy retrasado. Sí, no es aquí, es en la nieve. Ponemos nubes. ¡Uy! ¡Qué bonito! Aunque esas tenemos, le hago muy poquito daño, ¿eh? Pero un poco tengo rabia. ¡Oh! Rabia. Me hace muchísimo daño. ¡Uf! Vale. Lo veo complicado. ¿Voy a poner esta en el video? Claro. Ok. Vamos a hacer entonces una cosa. Voy a ir por colmillos de araña para hacerme la armadura de la araña. Que por acá tengo uno, sí. Acá. Y vamos a intentarlo así contra Criogen. Si no puedo, pues GG. Colmillos. ¡Ay! Me soltó seis. A ver, necesito esta armadura. Dieciséis, veinticuatro. Más doce, treinta y seis. Necesito treinta y seis colmillos. Llevo seis. Pues yo creo que vamos a estar un rato acá, ¿eh? De hecho creo que hay una invocación que puedo crear con esto. Así que tal vez también me la creé. Treinta y seis más veinticuatro. Cuarenta, sesenta. Necesito. Cincuenta y ocho. Dos más. ¡Fuck you! Ya, con esta y me voy. ¡Vámonos! Tenemos sesenta y seis colmillos de araña. Con esto podemos hacernos una armadura. Aquí está. Coraza de araña. ¡No! Bueno, tenemos dos corazas. ¿Alguien quiere una? Y vamos por más. Esta es la torreta. Me va a crear esta torreta y la voy a usar en vez de la varita de la baliza. Creo que ahora sí estamos listos. Vamos a matar a Criogena ahora sí. Oye, esta cosa yo creo que me la puedo crear. Necesito polvo estelar, pero creo que este no tengo. Lo demás creo que sí. Lo voy a intentar. Estamos en el bioma del astral. No, sí se llama así, ¿no? Bioma astral. En este bioma salen enemigos que me sueltan polvo estelar. Lo cual me sirve para crearme lo que acabamos de ver. Ah, mira, nuevos slimes. Estos sí no los había visto, ¿eh? Y sueltan en cantidades bastante grandes, ¿eh? Así que no va a estar difícil farmearlo. Ya tengo siete. Creo que son veinte los que necesito. ¡Uy, qué es eso! Atlas. ¡Oh, my God! Dos mil de vida. Un Atlas. Corazón de titán. Se utiliza en la baliza astral. Aquí se utiliza. Ok, puedo utilizar este corazón de titán en esta baliza, ¿no? Pero me lo voy a guardar para otra ocasión. Quería verlo, pero mejor lo guardamos para después, ¿no? Lunatic Age. Vamos a ver qué hace. A ver, vamos a ver cómo dispara esto. ¡Uy! Esto, a esto me refería, coño. Aunque doce de daño es muy poco. Pero si se crea con cosas del Hard Mode, significa que está potente. Esa es mi deducción, ¿eh? Mátulo con el báculo de ranas. Está complicado, ¿eh? Es probablemente el jefe más complicado contra el que nos hemos enfrentado. Tomamos pociones, invocamos invocaciones, ponemos nubes, más invocaciones por si desaparecen. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Usamos esta cosa esta vez. A ver qué tal. Aparte es teledirigida. O sea, yo creo que por lo que fallo, tal vez sí valga la pena esto, ¿eh? Vamos, vamos. Adrenalina en nada, ¿eh? Adrenalina en nada. ¡Va! Aguardamos un poco la adrenalina para usarla con la rabia al mismo tiempo, pero la rabia se carga muy lento. ¡Ah! Adiós, adrenalina. Recuérdenme no volver a guardar la adrenalina. No vale la pena, porque la puedes perder en cualquier momento y la rabia no. Mejor a guardarme la rabia, ¿no? Para hacerle un combo bombo. Eh, concéntrate, concéntrate, que no estás esquivando nada. Concéntrate, concéntrate. Hay que aprovechar la adrenalina, porque es fácil esquivar este jefe. Ahí va. Va, se carga adrenalina y usamos rabia y adrenalina al mismo tiempo. A ver qué pasará. Va, va, va. Viene, viene, viene. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Rabia y adrenalina al mismo tiempo. ¡Uh, uy! Bastante daño, ¿eh? Fue bastante daño. Fíjate las invocaciones y tal vez las estoy presionando por... ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Me agandalló! ¿En cuánto me curo? 40 segundos. Vale, 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 vale. Ok, vamos a guardar otra vez la adrenalina y la rabia. Vamos a tratarla de guardar para usarla juntas, porque creo que sí le hice bastante daño. Ya llegamos a la mitad de vida y yo tengo más de la mitad de vida. O sea que por matemáticas, ¡hijo de! Si eso depende de posición, era imposible de esquivar eso. Va, ya tenemos la rabia. ¿Esperamos adrenalina o la usamos? No, la esperamos, que yo creo que sí la conseguimos, ¿eh? ¡Oh, uy! ¡A un pelo! Vamos, 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 vamos. En nada, en nada tenemos adrenalina. ¡Tres, dos! ¡Uh! Adrenalina y rabia, perro. Trágetelas, trágetelas. ¡Uy! Sí fue bastante daño, ¿eh? Mira, hasta me quedo quieto, mongolo. Ya me tienen ni... ¡No me están golpeando! Mira, ya ni me golpea. Estoy en mi modo Zen. Estoy en modo Zen. No me están ni golpeando. ¡Sí! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! Eh... ¿Adrenalina? ¡Adrenalina otra vez! ¿Qué está pasando? ¡No me dan nada! Ah, bueno, no la aproveché bien, pero no me dan nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Están viendo lo que yo, ¿no? Están viendo lo que yo, ¿no? ¡Ay! ¡Rabia! ¿Me juro? ¡Ni me muevo! ¡GIGI! ¡Hermano! ¡Ah! ¿Y este qué? ¡Woo! Ultra Instinto. Exacto. Active mi Ultra Instinto. No sé qué pasó. Literalmente no me daban nada. A la primera, un clock. A la primera. No. ¡GIGI! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! Que no hice la... ¡Ah! ¡Los proyectiles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veinticuatro segundos! ¡Me mato de caída! ¡Vamos, vamos, va! ¡Ah! 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 ¿Esa zona estaba más mineada? ¿Quieres un ladito frío? Y nos costó mucho trabajo, pero al final conseguimos derrotar a Kriojen. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y he se puede! ¡Hasta luego!